Hola a todos, antes de comenzar el vídeo quería recordaros que los amigos de OneFootball están apoyando el canal y están patrocinando este vídeo. Os recomiendo muchísimo esta aplicación porque yo la llevo usando unas semanas y la verdad es que con ella estoy al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. Abajo en la cajita de descripción os dejo un link directo en el que podéis descargarosla. Recordad que es gratis tanto para iPhone como para Android. La historia de la selección mexicana de los mundiales de fútbol está reñida con el quinto partido. México es un clásico de la Copa Mundial y con la de Rusia 2018 cuenta con 16 participaciones. Pero la suerte ha sido esquiva para los aztecas en el torneo, cuyo tope está en los cuartos de final. Y es que México solo ha sido capaz de llegar al quinto partido en dos ocasiones, coincidiendo con los dos mundiales que ha organizado en 1970 y en 1986. Desde entonces la selección mexicana ha sido incapaz de superar la barrera de los octavos de final. En favor de la selección mexicana hay que decir que lleva seis torneos superando la fase de grupos. Y es que en su día, superar la primera fase también supuso romper una barrera para el combinado azteca. De hecho, hasta 1994 en Estados Unidos, México nunca había llegado a una eliminatoria mundialista lejos de su país. Las penurias de los aztecas en el mundial comenzaron en 1934, cuando ni tan siquiera lograron clasificarse para la fase final de Italia. Lo mismo pasó en Alemania 74 y en España 82. En Francia 38 los mexicanos tampoco fueron de la partida, aunque en esta ocasión debido a una decisión burocrática de la federación. Pero la más vergonzante ausencia de México en los mundiales se produjo en Italia 90. Fue después del cachirulazo o el caso de los cachirules. El escándalo salió a la luz en 1968, cuando la selección mexicana sub-20 alineó a cuatro jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria en las eliminatorias clasificatorias para el mundial juvenil. ¿Pero por qué México es incapaz de llegar al quinto partido? Ya sea por mala suerte, malos arbitrajes o por las tandas de penaltis, México no consigue pasar la barrera psicológica de los octavos de final. Hasta seis eliminatorias consecutivas ha perdido la tricolor desde 1994. En Estados Unidos, la Bulgaria de Stoyskov se cruzó en el camino de los mexicanos. La estrella búlgar adelantó a los europeos aunque García Aspe consiguió empatar un partido que llegaría a los penaltis. En las penas máximas, Jorge Campos detuvo el primer penalti, pero los aztecas erraron hasta tres lanzamientos y regresaron a antes de lo esperado. En Francia 98 frente a Alemania, Luis Hernández adelantó a los mexicanos, que se las prometían muy felices. Pero el poderoso juego aéreo de los germanos se acabó imponiendo y con dos goles en diez minutos dejaron a la tricolor en la cuneta. En el Mundial de Corea y Japón, México era la favorita ante Estados Unidos en octavos de final. Sin embargo, los yanquis fueron superiores a los aztecas y les derrotaron por un sorprendente 0-2. En Alemania 2006, los mexicanos se cruzaron con Argentina. Márquez adelantó a los centroamericanos, pero Crespo empató y mandó el encuentro a la prórroga. Maxi Rodríguez decidió la eliminatoria con un golazo en el tiempo extra. Cuatro años después en Sudáfrica y contra el mismo rival, Argentina fue muy superior a los aztecas imponiéndose por un claro 3-1. En el último Mundial de Brasil, Holanda se cruzó en el camino de los mexicanos. México se puso por delante al comenzar el segundo tiempo, pero Holanda le dio la vuelta al marcador en los últimos cinco minutos de partido. Sneijder empató en el 87 y Robben forzó un penalti pasado el minuto 90. Juntelar marcó el 2-1 y México volvió a quedarse a las puertas de los cuartos de final. En Rusia 2018, México jugará en el grupo F frente a Alemania, Corea del Sur y Suecia. Si consigue clasificarse, la tri tendrá un presumible y complicado cruce frente a Brasil. ¿Conseguirá México llegar al quinto partido? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.